Con lujo de detalles, la Cámara de Comercio de Cartagena y Colciencias, a través de una feria de innovación, donde participaron 20 empresas, demostraron al país lo fácil e importante que es proyectar las organizaciones grandes, medianas o pequeñas, impulsando con versatilidad sus propuestas. Este es el resultado de seis meses de trabajo, donde 20 empresas de Cartagena y Bolívar han participado arduamente en todas las actividades de este proyecto, pactos y sistemas de innovación, que es un proyecto que la Cámara de Comercio de Cartagena está realizando en conjunto con Colciencias, a nivel nacional, y donde durante todos estos meses han venido implementando un sistema de innovación empresarial en sus organizaciones, y este es el resultado de un proceso iterativo, dinámico, de un portafolio de proyectos, y lo que ustedes pueden evidenciar el día de hoy es la priorización de uno de esos proyectos de innovación en cada una de estas empresas, donde ya hay una validación inicial en el mercado, incluso hay unas órdenes de servicio, unas órdenes de compra que ya están establecidas, y este resultado de esto es un momento de festejo, un momento donde todos están mostrando al público en general los resultados de ese proyecto de innovación. Esta feria mostró los proyectos más innovadores en todas las áreas, incluidas bebidas, alimentos, construcción, viajes y hasta tecnología. Es un convenio que tenemos con Colciencias y Cámara de Comercio de Cartagena para fortalecer los procesos de innovación de nuestras empresas cartageneras. Fue un programa que tuvo una duración de unos seis meses, y este es el punto final, después de todos estos meses de trabajo, en donde las empresas identificaron desde una idea de negocio, la desarrollaron como prototipo, y ahora estamos mostrando en estos están todos los resultados de innovación que tenemos. Hay empresas de todos los sectores económicos, hay empresas grandes, pequeñas, medianas, y todas y cada una de ellas están mostrando los resultados de innovación en esta feria. La idea es motivar a los empresarios a innovar, a hacer parte del mundo globalizado del emprendimiento, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. Esta feria hoy es el resultado de un trabajo decidido que hemos venido haciendo bajo la estrategia de Pactos por la Innovación, una estrategia donde Colciencias, en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena, trajimos a la región este instrumento que le permite a las empresas desarrollar una capacidad permanente para hacer procesos de innovación. ¿Qué viene ahora de toda esta innovación que se ha visto con estas 20 empresas? ¿Qué va a pasar con estos proyectos? Bueno, estos proyectos tienen ahorita un gran reto, que es, algunos ya llegaron al mercado, hoy podemos ver que algunos ya tienen cartas de intención o tienen órdenes de compra, lo que viene para estos proyectos es escalarlos, es hacerlos realidad y generar un bienestar para la región, por todo este crecimiento que va a estar derivado del trabajo que hacen todas las empresas de este grupo. La Feria de Innovación culminó y con ella fabulosos incentivos representados en viajes y dinero para los mejores proyectos.